¡Viva la cantina de la palpolicera! ¡Viva el domino que canta gran! ¡Por un cuantón confeñada, mi chileada, nuestra vida que va a cantar! ¡Viva la cantina de la palpolicera! 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 ¡V ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!